YouTube ahora permite ver videos en ventana flotante y es que si yo entro por aquí a este video como ustedes pueden notarlo es un video directamente de YouTube si yo deslizo hacia arriba ustedes pueden ver que ahora me aparece en ventana flotante y es más es la aplicación de YouTube aquí está y ustedes van a ver que cuando ingreso a YouTube me abre nuevamente esta aplicación ¿Quieres saber qué es lo que sucede? Pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como tú puedes ver aquí sigue reproduciéndose en ventana flotante y si yo ingreso directamente a la aplicación de YouTube es que abre realmente es la aplicación de YouTube y te voy a contar más o menos qué es lo que sucede y es que este video no es un tutorial para tener los videos de YouTube en ventana flotante sino que solamente es un video informativo. Primero quiero explicarte qué es lo que sucede y es que estaba viendo podcast por la noche y me apareció este podcast con un título bastante interesante que rápidamente acepté a ir a verlo y sucede que cuando deslizo hacia abajo ya creo que esta función lo tienen todos se puede ver ahora el video en ventana flotante pero dentro de la aplicación. Sin embargo si yo salgo de la aplicación se van a dar cuenta que el video sigue en ventana flotante. Fersabala ¿Cómo has hecho para tener YouTube Premium? Quizás sea tu cuenta y aquí ustedes van a ver que esta es mi cuenta personal no me aparece ni Fersabala y voy a poner este video también aquí voy a ir a YouTube y como pueden ver ahora ya no estoy en mi cuenta personal. Aquí ustedes van a poder ver que ya estoy en mi cuenta de Fersabala Perú por cierto si no me siguen en Fersabala Perú vayan a dar un vistazo subo contenido para Xiaomi prácticamente todos los días y por acá van a ver también que si yo salgo de la aplicación ustedes ya pueden ver que incluso en el cajón de aplicaciones aparece también YouTube en ventana flotante y aquí ustedes van a ver que es la aplicación de YouTube. Chicos eso es bastante extraño solamente pasa con este video con este video en específico es que sucede eso que me aparece en ventana flotante y es por eso que les dije que no es un tutorial para tener YouTube con videos flotantes sino que es algo informativo. ¿Qué es lo que sucede? No sé realmente este es un podcast de al menos dos horas dos horas y veinte como lo pueden ver por aquí ahí está dos horas y veinticuatro minutos y he buscado otros videos podcast también de más de dos horas y no sucede lo mismo. He buscado si solamente pasa con los podcast he visto otros videos de podcast y tampoco sucede lo mismo incluso vamos a hacer la prueba que solo me sucede con este video. Primero permítanme mostrarle nuevamente que estoy aquí en otra cuenta no es mi cuenta personal que estaba en el otro dispositivo y cuando yo salgo está funcionando la ventana flotante ingreso nuevamente a YouTube voy a abrir otro video así al azar al azar por ejemplo vamos a ver un video de Luisito comunica por aquí un video cualquiera este último que acaba de subir hace un día y ya tiene tres millones de vistos ahí ustedes pueden ver que voy a adelantar un poco el video cuando deslizo hacia abajo si me aparece en la ventana flotante aquí dentro de la aplicación. Vamos a bajar el volumen pero cuando salgo de la aplicación no sucede absolutamente nada chicos no sé qué es lo que está pasando realmente si YouTube está buscando implementar esta ventana flotante fuera de la aplicación en todos los dispositivos pero sucede algo bastante interesante. Y es que no estoy recomendando necesariamente este video pero si buscamos a este creador en específico así con este texto sean Dios existe y cuando entramos a este podcast en específico de más de dos horas insisto no lo estoy promocionando pero solo sucede con este video y por favor si ustedes pueden buscarlo y ahí ustedes pueden ver no es YouTube Premium me sale anuncios realmente me está saliendo anuncios me salió uno más. Vamos a omitir el anuncio y ahí se va a dar cuenta que específicamente con este video a mí me aparece que cuando salgo del video el video sigue en ventana flotante. Sería bueno que intentes y si logras descubrir por qué es que aparece este video en específico en ventana flotante pues me dejas en los comentarios y también dime si es que a ti buscando este video te aparece en ventana flotante. Los estoy leyendo y si descubren el misterio y podemos tener YouTube en ventana flotante pues sería bueno que lo compartas ahí abajo y conmigo ha sido todo por este video si te gustó si te pareció interesante no olvides dejar un comentario una manito arriba y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chau chau.